Ok, ahí estamos grabando ya también, aquí estamos jugando una partida de Battlefield 1 con Mr. Booger Dugger, alias... Hola El... ¿Cómo se llama el canal, hijito? El pollo, Super Pollo, Super Gaming, Super Gaming Pollo Super Gaming Pollo, exactamente Entonces... Suscríbanse, suscríbanse a mi padre también, se llama Dan, D-A-N, espacio, Herrera No, sin espacio, sin espacio, no, es Dan, M-T-Y Ah, es cierto, me equivoqué A ver, ¿qué está pasando aquí, Herrera? Vámonos a ver aquí Ok, vamos a ver ¿Dónde vas a aparecer tú? Espérame, déjame ver, voy a agarrar el desaltos Yo no voy a aparecer en una lancha con torpedos y me voy a ir de aquí a la E Ok, ahí voy yo Eh, ¿por qué no me deja subirme a esa lancha? ¿Ya no hay espacio o qué? Sí, hay tres espacios ¿No me deja subirme? ¿Por qué no puedo subirme a la lancha? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya, no, ya, ya Ya, ok, vámonos Échale ¡Torperos! ¿A dónde vamos? ¿A qué punto vamos? ¿Ale? Ahí la E, vamos Sí, ale Creo que nos lo están capturando Sí, ah, alguien está ahí, sí Ya nos están ahí disparando a la piedra Espera, 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 me estaban disparando a la piedra Salte, salte No, tú hubieras quedado ahí para, ahí en la piedra, ahí lo estaba Ahí voy, ahí voy, estoy lleno, les voy a tratar de llegar por la espalda Ya me mataron, ya me mataron Ahí voy, hay muchos Ahí voy Los voy a tratar de matar por la espalda ¡Son muchos! Espera, 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 ah, un tanque Voy a agarrar un tanque en la... Ok, voy a agarrar un tanque, ahorita voy a disparar para allá Ah, maté a un bato pero el otro me mató Bueno, a ver Yo voy a ir al mismo lugar, voy a ir a la E con un barco con torpedos ¿O quieres que aparezca contigo? No, no puedes conmigo porque traigo una troquita Una troquita de ataque Y no cabes ahí Ay, jule Ah, chichalvis se subió conmigo LOL ¿A dónde? Aquí a mi lanchita Déjame ir a... Acá hay otra troquita que me estuvo atacando ahorita Y voy a ir a... A darle una sopa de su propio chocolate ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes lo que es que te den una sopa de tu propio chocolate? No, 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 así no se dice Se dice una cucharada de su propia medicina Exactamente, también Nada más que aquí lo estamos aplicando en otros términos Déjame ver si lo encuentro Ya se me ha perdido el mapa, no sé dónde quedó Oh, sí, gracias, ese va a tomar a salvo Ay, en este mapa hay barcos enormes, no sé ya Sí A ver, por aquí va a estar detrás de esta lomita Aquí estoy capturando a papá en allá Ok Hay más personas ahí, no los vi, no los vi, no los vi Oh, maté un voto Bueno, no lo maté de que le pegué Ok Me están persiguiendo Vamos Aquí le estoy dando un tanque Ándale, recuperate niño Ándale, aquí está oculta Ándale Sí Ya me mataron No Entre dos tanques me mataron Entre una troquita de artillería ahí Ahí viene un drive de nosotros Voy a subir al barco Ah, no Ah, no, ya está Alguien tiene ya el barco Ah, ahí voy contigo Ahí voy, espérame ¿Ya mataron a todos ahí o no? Más o menos Ok, vamos a ver Ah, alguien me está disparando por atrás ¿Quién me está disparando por atrás? Mira, ahí va a matarte, ahí va a matarte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde viene? No Te estoy buscando, te estoy buscando ¿Pero dónde está ahí cerca de la E? Para donde morí Yo me mataron Ok, espérame Es que estoy acá afuera Ahí voy Ahí estoy Ok, échale Déjame ver acá A ver, venía alguien, pero ¿Dónde está? Y vamos a ponernos arriba Que no se lo esperen Ya no hay nadie aquí en esta base, ¿verdad? Atacando ¿Quién disparó? ¿Quién te mató? Un vato con una tipo torreta ¿Pero dónde está? Muy lejos ¿Es con los cañones esos De la isla o cuál? Creo que sí Ah, ya lo vi Allá está, míralo Allá Ya lo mataron a mí Ah, ya me están disparando Acá por atrás también ¿Quién es? Allá Alguien anda ahí escondido Mira, ya lo vi Por acá Por este lado ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me disparó? ¿Dónde está el que me disparó? Acabo de destruir un vehículo Y maté a alguien No sé cómo Ah, pues como te enseñé ¿Cómo que cómo? Ah, ajá Claro Ahora ¿Dónde está el que me está disparando? Ah, ya lo vi al canijo este Ya lo vi aquí Ándele, canijo Ándele, canijo Acabo de hacer el roadkill a un vato En barco En barco, papá ¿Un roadkill en barco con la lancha O traes el barco grande? Con la lancha Es de que viene ¡Pum! ¿En serio? Muertes Ya me explotaron Claro que sí Había otro vato que no lo maté Es que esas lanchitas Y yo dije que lo habían matado Esas lanchitas Están padres Están padres Sí, pero Se Ah, ya me están disparando Ya me mató uno Son muy frágiles Esas lanchitas Te matan Te matan muy rápido A ver Aquí en la D Están capturando Voy a salir a la D Voy a salir a la D ¿Eh? Como quiera Jalan esas lanchitas Ah Ay, merengue, señor Ahí les llegan los torpedos, papá Vámonos El Bronco 897 Ándele, canijillo Ándele Ándele, canijo Ándele Vámonos Ahora sí Vámonos Ese va a salir ahí en la F Y déjame ver si lo puedo Esperar Por acá Este video va a ser más largo No va a ser de 15 minutos O 14 minutos Porque Ya descubrí cómo hacerlo más largo ¿Cómo más largo? Más corto va a ser Ay, ya me lo me va Más Largo el video No, pero ya se me lo se va a acabar Ay, híjole Hay bastantes allá Por eso Pero le puse 60 minutos Que se puede grabar 60 minutos Ah, sí Pero no va a durar 60 minutos Pero no va a durar 60 minutos Ni chiste No, pero Al menos se acabó en la partida Bueno, vamos a ver Este No salen tanques Voy a ¿A dónde estás? Ah, bueno Voy a salir contigo A ver, nada más que Voy a agarrar ¡Y te están disparando! No, nadie Te están disparando Dice Under Fire Ah, ya salió un tanque Voy a agarrar el tanque Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno, creo que ya lo vi Ya salió el tanque Y déjame Más que ahora voy a irme Con más cuidado Porque Déjame ayudar aquí A capturar en la A Aquí esperamos Campeando Ya capturaron la A Sí, ya la están capturando Ok Yo no sé en cuál esté Pero bueno Espérame, déjame ver ¿Por qué? Voy a la B Ok Ok ¿Ya lo mataste? A una en la B Que estaba capturando Sí Ok Yo creo que hay más Déjame ver ¿Quiénes están acá? Allá va un tanque ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Me matan! ¡Adiós! ¡Yo no quiero morir! No, gracias Encuentro A ver, ¿a quién le voy a disparar? Vamos a la D aquí Voy a darle unos balazos A todos en la carotota A ver Ándale, ¿verdad? ¡Corre! Yo no me quiero quemar ¡No, no, no, no! ¡Bravo! Un tanque en la E ¿Dónde estabas en la E? ¡Bravo! Un tanque en la E Me mató Un barco, un barco en la E Un barco en la E Lo va a matar Déjame ver Lanzo los torpedos Al barquito No, ya vamos a perder 9.95 9.55 9.57 9.60 Ok, déjame ir a acercarme allá Sí, ya, ya vamos a perder Ya no tengo nada Ya no puedo hacer nada Está bien, no importa No importa 9.68 No importa Vamos a... No, me refiero Estoy aquí en el agua Y ya no puedo hacer nada Ok, déjame acercarme un poquito para acá 9.72 No, hombre, va a estar bien difícil A ver Déjame ver aquí A ver a qué alcanzo A ver Está bien difícil aquí con varios tanquesitos Míralos Están ya tirando A ver, ¿dónde están? ¿Ves? ¿Dónde están? 9.80 9.91 9.92 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 4, 3, 2, 1, 0 Ya se acabó ¡Oh, mira! Me voy en palería apuntando al cielo Como así con mi arma Ok Bueno, vamos a ver cómo andamos de los kills Y este es otro gameplay directo Desde Battlefield 1 en Playstation 4 Con Super Gaming Pollo Y su amigo Dan MTY MTY Vamos a ver Así es Aquí vamos a ver A ver Primero a ver si me dieron un No, no lo dieron Yo me metí dos kills nada más Es que jugamos un poquito tiempo A ver, espera, espera No me digas a mí, no me digas a mí Miren yo A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver No, pues yo nada más dos kills Cinco muertes Cinco kills y cinco muertes Eso A ver, cinco yo Dos kills y cuatro muertes Bueno, ni modo Ok, muy bien Ahí sigan pendientes amigos Para el siguiente video Adiós Gracias